Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video tutorial donde hoy vamos a ver la carga por inducción, la carga inalámbrica de los teléfonos móviles. Este es un cargador inalámbrico para teléfono móvil, para smartphone, para celular, que nos va a servir para cargar el teléfono de forma inalámbrica sin el clásico conector jack que conectaríamos en el puerto del teléfono. Este cargador nos va a servir para cargar el teléfono de forma inalámbrica. Aquí tenemos este circuito redondo que tenemos aquí, este circuito, pues que aquí dentro hay un cableado. Tenemos un cableado que es el que nos permite que el teléfono pueda cargarse con el cargador inalámbrico. Aquí dentro de esta redonda que veis, es lo que permite al cargador inalámbrico cargar la batería. Cuando ponemos, pues aquí lo tenemos destapado, pero el cargador penetra en la tapa, penetra dentro de lo que serían las ondas magnéticas de este cableado y hace que nos cargue nuestro celular, nuestro teléfono móvil. No todos los teléfonos nos permiten cargar de forma inalámbrica. Por ejemplo, a ver, os he preparado este. Ok, como veis, pues este teléfono no está preparado para cargar de forma inalámbrica. Ok, porque nos tiene que tener el circuito que tiene este. Ok, si no sabéis si puede cargar o no puede cargar, esta es una buena forma de saberlo. Ok, aparte de consultar, pues la ficha del teléfono, pues en internet o la documentación, etcétera, etcétera. Pues hasta aquí el vídeo. En la descripción del vídeo os voy a juntar un enlace donde podéis comprar este tipo de cargadores, teléfonos y muchas otras cosas. Ok, estos cargadores nos pueden ir muy bien cuando se nos estropea el puerto del cargador de nuestro teléfono. Es una solución más rápida que repararlo y mejor y más económica. Ok, pues hasta aquí el vídeo. Recordaros que os dejo el enlace en la descripción del vídeo. Y no olvidéis en suscribiros, activar la campanilla, compartir el vídeo. Y hasta el próximo vídeo, amigos. Gracias.